...dice que la vamos a pasar bien. Les agradezco que nos acompañen y es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Soy Fernando Paloma, me acompaña, como siempre, Mario Alberto Kempe Chiodi en la cabina. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Será All Boys tratando de vencer al Real. Allí es, mi querido amigo. Hoy espero que... ¡Esté Kunku! ¡Mirá cómo llegó ahí! ¡No vas a robar la pelota! Ahí está el once inicial de All Boys. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Esta es la formación del Real. Gigi Donnarumma será el portero titular. Kevin De Bruyne saldrá con Soboslay en el medio del campo. Dos delanteros que tratarán de hacer de las suyas en frente. Increíble que lleva 50 partidas con esta camiseta. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, es un número redondito. Es un número que le atrae a él principalmente porque ha demostrado que tiene sitio en este equipo. All Boys que quiere encarar y se viene atacando. La pelota es suya nomás. Bowen. Esta jugada promete. Impresionante, simplemente impresionante. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Se viene. El primero, el principio, el arranque. El primer gol del partido. Y vemos de vuelta la definición. Fernando es muy buena, ¿eh? Porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara. Robaron y marcaron. De buena defensa. Aplausos. Gino Sancho. Hay lugar por la banda Ferreal. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Gino Sancho. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Este es bueno, Bacilaria. Y el arquero que se queda dando las gracias. Gracias por todo. Ah, muchachas, volvé la próxima. Acá te estaré esperando. Ya nos acercamos al cierre de la primera mitad. El equipo visitante Marito lleva una ligera ventaja, pero esto aún no se acaba. Lo importante es que vayan ganando. Eso sí. Pero concentración, ¿eh? Una cedo tampoco es una diferencia muy grande. Y en el segundo tiempo pueden cambiar mucho las cosas. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Ahí se apodera de la pelota Old Boys. Se vendrá tarjeta amarilla después de esto. El árbitro. Ha comenzado ya el segundo tiempo. Real lo está ganando por un gol. Una pelota que le llega muy fácil al arquero. ¡Disparo peligroso! ¡Qué grano atajada de este guardamita! Y está todo listo para que se realice el cambio. Va la pelota desde el córner a la olla. El tiro de esquina en las manos del Argyro. A ponerse de pie que la tiene Best. Ahí está, de nuevo tiene la pelota. ¡Ojo con esto que se puede meter en zona de peligro! ¡De Bruyne! Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Jared Bowen. Venía de posición irregular cuando recibe. Bien levantada la bandera. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. ¡Oh sí! Ha robado muy bien el balón abajo. ¡Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa! ¡Y el arquero le niega el segundo! ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Nunca, pero nunca entenderé cómo desperdiciar un tiro de esquina así. Va a buscar gol el Real en este tiro de esquina. ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Gol! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡El festejo! ¡Claro están con dos goles arriba! ¡Viva la tranquilidad que buscaban! ¡Controla la pelota Best! ¡Esta jugada la hacía Robbins, ¿se acuerdan? Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. ¡Aca puede ser anexia! ¡Mira eso, golazo! ¡Viva la tranquilidad que buscaba! ¡Una maravilla! ¡Guárdalo que esto no se ve todos los días! ¡Avanza el Real! ¡Ojo con esto! ¡Se viene el Real! ¡Kevin de Bruyne! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora de partido! ¡Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá! ¡Arruinaron todo con la definición, Mario! ¡Estamos a punto de gritar gol! ¡Qué lástima porque realmente había sido un contra gol! ¡Un golpe espectacular! ¡Y se quedaron con las ganas de gritar el gol! ¡Kevin de Bruyne! ¡Gana logra entregar bien la pelota! ¡Un gol es lo que les queda para igualarlo! ¡Multinas que tiene los controles! ¡Buen bloqueo! ¡Se fue el peligro! ¡Gerrod Bowen! ¡Mira cómo lo supera! ¡Esto promete! ¡Bowen! ¡Uy! ¡Le ha pegado bien! ¡Estuvo buena! ¡Han cortado! ¡Muy bien! ¡Lo podrán aprovechar! ¡Ya solo tres minutos le está quedando el partido! ¡Escuchá, Fernando! ¡Cómo anima a su equipo para buscar el empate! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡No hay más peligro tras ese bloqueo! ¡Ahí lo tiene el árbitro decidido a marcar penal! ¡Pueden definirlo con esta acción! ¡Y gol! Y otra vez vemos la repetición del penal Adivinó correctamente donde iba esa pelota Pero nada pudo hacer para impedir el gol ¡Y esto es todo por hoy!